Muchísimas gracias querido, el escenario es todo tuyo, querida música. Buenas noches y las palmas y todos se ríen haciendo, palmas, palmas. Y lo de River Son, todos putos. Y lo de Volcazón, todos putos. Y lo de River Son, todos putos. Y lo de Volcazón, a partir de ahora, todos solteros y soltenando las palmas arriba, palmas arriba. Soy soltero y hago lo que quiero. Soy soltero y hago lo que quiero. Y lo que les ha enseñado, hombres o mujeres, el grito de toda la soltera. El sin nido de todos los hombres solteros. Música del semi. Se puse las, con una cortina. Y empezamos a regar las palmas, 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 palmas. Y empezamos a regar así. Soy soltero. El que me hace palmas, entrega a su mujer. Soy soltero. Y ahora, que sube el cundeo, cumbiado. Y la gente de Capuchana Ruiz. Y las cabuchanas. 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 Palmas, 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 palmas Y la gente le dice ¿dónde está? Y me dice Quiero una ventita, ¿ve? La ventita, la ventita La ventita Y los cinco argentinos Y la ventita Y la ventita Y la ventita Y la ventita